Buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa de la Consejería de Sanidad para analizar la situación de la evolución epidemiológica y asistencial de COVID-19 en la región. Aunque habitualmente la celebramos los viernes, como ayer los testigos, la hemos trasladado el sábado. En esta ocasión comparecen el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Estudero, el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andalas. A los compañeros de los medios de comunicación que nos siguen por Zoom, os recordamos que cuando termine la comparecencia comenzará la rueda de prensa y que pueden ir pidiendo la palabra. Nos facilita mucho que os identifiquéis con nombre y medio para el que trabajáis y que seamos breves a la hora de formular la pregunta. Son las 11 y 5, cuando quiera, consejero. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Muy buenos días a todos. Celebramos nuestra rueda de prensa semanal. Hoy lo hacemos el sábado, como muy bien se ha hecho referencia, tras el festivo que tuvimos ayer. Me acompañan en esta rueda de prensa el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, el doctor Zapatero, y la directora general de Salud Pública, la doctora Andalas, para analizar la situación epidemiológica y asistencial del coronavirus en nuestra comunidad. Antes de darles la palabra, voy a hacer un breve análisis de la situación epidemiológica y asistencial en nuestra región. Y podemos decir que se mantiene una leve tendencia en el incremento, leve tendencia de crecimiento, tanto en la incidencia acumulada como en el número nuevo de casos. Algo que ocurre en la Comunidad de Madrid como en el resto de España. En todas las comunidades autónomas se observa un ligero ascenso de los diferentes indicadores epidemiológicos. Es verdad que con la celebración de estas dos festividades tan seguidas, se influye en el comportamiento y en la transmisibilidad del virus, por lo que los datos están siempre condicionados a este factor. Respecto a la incidencia acumulada a 14 días y a 7 días, se observa una leve tendencia al alza. En concreto, hoy estamos a 271 casos por 100.000 habitantes a 14 días y 121 en 7 días. Pero lo importante es remarcar que a nivel asistencial no se detecta ningún incremento significativo, tanto en los pacientes que se encuentran en hospitalización como los que se encuentran en UCI. Y es un aspecto también a tener en cuenta. De hecho, siempre hemos defendido la importancia de la situación asistencial para conocer la evolución de la pandemia y, sobre todo, para la toma de decisiones. Los datos a día de hoy son exactamente 2.074 pacientes ingresados con COVID en nuestros hospitales. De ellos, 1.657 se encuentran en planta y 414 en nuestras unidades de cuidados intensivos, que en cualquier caso son cifras similares a las que ya dimos la semana pasada. Si bien, y como saben, analizamos día a día, semana a semana, cómo evolucionan todos los indicadores que monitorizamos. Y así sigue siendo durante estos días festivos de Semana Santa. En este sentido, quiero también recordar que tenemos que seguir siendo muy prudentes. Hay que ser responsables y siempre hay que cuidar las medidas de higiene y de seguridad que conocemos, porque son las que realmente son más eficaces. Me refiero, como ya conocen, al uso de mascarillas, que, por cierto, ante la última normativa estatal, quiero señalar que la Comunidad de Madrid ya era obligatoria su utilización en la vía pública desde el pasado 30 de julio, con independencia de la distancia interpersonal. Al uso de mascarilla también se suma la distancia interpersonal y el lavado de manos. Y, por supuesto, al cumplimiento de las medidas vigentes, como el toque de queda a las reuniones con no convivientes en domicilio o los aforos o la propia ventilación. Además, a esto se une hasta el 9 de abril el cierre perimetral, una medida que no compartimos por motivos puramente técnicos. Como ya explicó la semana pasada, el doctor Zapatero está técnicamente demostrado que la densidad de población juega un factor determinante en la mayor transmisión de las patologías respiratorias y, especialmente, del coronavirus. Por tanto, preveemos notar las consecuencias de este cierre en los próximos días, como ya ha pasado en anteriores ocasiones. Cuando esta región ha sido perimetrada, han aumentado los contagios. Un hecho que esperamos contrastar con la mejor herramienta que hay en estos momentos, contrarrestar, perdón, que es contra el coronavirus, que es la vacuna. Queremos vacunar, vacunamos todos los días, también festivos y fines de semana, y el fin es inmunizar cuanto antes a los madrileños. Es por eso que les anuncio que vamos a poner en marcha un nuevo punto de vacunación masiva, que será el WeThink Center. Empezará a funcionar al final de la próxima semana y allí se vacunará a la población general de 60 a 65 años, en horario de mañana y en horario de tarde. Además, siguen activos los puntos de vacunación del Hospital Enfermería Isabel Zendal, donde también se vacuna a la población general de 60 a 65 años con la vacuna de AstraZeneca y a los mutualistas mayores de 70 años con la vacuna de Moderna. Respecto al estadio del Atlético de Madrid, seguirá administrando dosis a la población general de 60 a 65 años durante toda la semana. Por otro lado, la atención primaria continúa realizando un gran trabajo y un gran esfuerzo en cuanto a la vacunación a los mayores de 80 años y a los grandes dependientes. A ellos se unirán las personas de 79 a 77 años que empezarán a ser vacunadas esta próxima semana. Como ven, estamos organizados y estamos preparados. Esperamos que lleguen más vacunas para poder administrar cada una de las que recibamos. Ya podemos decir que en la Comunidad de Madrid se han administrado más de un millón de vacunas, en concreto un millón 130.000 vacunas, de ellas 380.000 son ya segundas dosis, por lo que el 5,6% de la población madrileña tiene la dosis completa. Un porcentaje que se aleja mucho de ese 70% al que el Gobierno central quiere llegar en verano, algo que a día de hoy evidencia su fracaso en la recepción de vacunas, por eso seguimos reclamando más. Respecto a las ya administradas, podemos decir que han recibido la vacuna cerca de 160.000 profesionales sanitarios y sociosanitarios, más de 85.000 residentes y personal de residencias de mayores, más de 200.000 personas de 80 y más años, casi 100.000 docentes, más de 10.000 grandes dependientes de grado 3, casi 35.000 personas entre 60 y 65 años y alrededor de 5.000 personas entre 70 y 79 años. Cifras que van creciendo cada día porque, según nuestra planificación, tenemos previsto vacunar en Semana Santa de jueves a domingo a más de 61.000 personas. Ayer, los dos dispositivos de vacunación masiva volvieron a batir récord con 16.500 dosis administradas, de ellas 10.200 en el Hospital Enfermería Isabel Zendal y 6.300 en el Estadio Wanda Metropolitano del Club Atlético de Madrid. Además, entre hoy, sábado y mañana domingo hay convocados en el Hospital Enfermería Isabel Zendal más de 16.000 mayores mutualistas de 77, 78 y 79 años y algunos de más de 80 que quedan de este grupo que recibirán la vacuna de Moderna. Dicho esto, le deseo la palabra a la directora general de Salud Pública, la doctora András. Gracias, consejero. Buenos días. Con el seguimiento que realizamos de forma cada día de los casos confirmados por los centros públicos y privados en la Comunidad de Madrid y en función de la monitorización que realizamos, una vez que se ha cerrado la semana epidemiológica 12, el pasado día 28 de marzo, hemos revisado, como siempre a fecha de jueves, los datos consolidados correspondientes a los últimos 14 días, teniendo en cuenta que los mismos criterios que se han venido manteniendo en las dos últimas semanas, que corresponden a un umbral mayor de 14 días, perdón, un umbral de incidencia acumulada a 14 días de 350 casos o más por 100.000 habitantes y siempre que se muestre una tendencia que no sea decreciente, es decir, todo lo contrario, que sea una tendencia creciente en estos casos, en las zonas básicas de salud que cumplen estas características, se adoptan medidas de restricción de movilidad. Y en este sentido, a partir del próximo lunes, se aplicarán, se adoptarán estas nuevas medidas de restricción de movilidad en el municipio de Getafe, en la zona básica de Las Margaritas, en la zona básica de San Fernando, que corresponde al municipio de San Fernando de Henares, en el municipio de Madrid, en el distrito de Barajas, la zona básica de salud de Alameda de Osuna, en el distrito de San Blas Canillejas, la zona básica de salud de Rejas y en el distrito de Arganzuela, la zona básica de salud Chopera, además de la zona básica de salud de Villaviciosa de Odón, que coincide realmente municipio y zona básica de salud, y los municipios de La Cabrera, Moral Zarzal y Colmenarejo. Estas restricciones se adoptarán durante 14 días y comenzando a partir de las cero horas del lunes, día 5 de abril, hasta el 19 de abril. Además, se prorroga durante siete días adicionales la restricción de movilidad en las dos zonas básicas de salud del municipio de Madrid, Núñez Morgado y zona Virgen de Begoña, que estaban ya restringidas, junto con el municipio de Navacerrada. Y se mantienen las restricciones, tal y como contempla la última orden publicada el pasado sábado, en el municipio de Madrid, en las zonas básicas de salud de Vicálvaro, Artilleros y Valdebernardo, además de en los municipios de Paracuellos del Jarama, Villanueva de la Cañada, Navas del Rey, Santos de la Humosa, Torrejón de Velasco y Chapinería. Esto supone que, a partir del día 5 de abril, son 11 zonas básicas de salud y 10 localidades las que van a tener prohibida la entrada y salida de ellas, excepto por causas justificadas. Son más de 323.000 ciudadanos los que van a estar sujetos a esta restricción de movilidad, aproximadamente un 4,9% de la población de la región, que acumula un 7,4% de los casos. Y seguiremos monitorizando día a día estos nuevos diagnósticos y todo el panel de indicadores que habitualmente realizamos con el fin de, si hay que tomar medidas nuevas, adoptarlas en el momento que sea necesario. Muy bien. Bueno, pues, son ahora mismo las 11 y 17 y tenemos una pregunta de Juan Antonio Pilado. Sí, hola, buenos días a todos. A mí me gustaría, hemos dicho que Morar Zarzal, Colmenarejo, La Cabrera en la zona noroeste, la Sierra de Madrid junto a Navacerrada, preocupa, bueno, el Boal Ocercia de Matalpino también pasaba de esa media de 350. Imagino que como no se ha acumulado a 14 días, por eso el Boal Ocercia de Matalpino no se va a cerrar, imagino, durante la próxima semana. Pero hablando de estas zonas en concreto, ¿preocupa la influencia ahora mismo de la subida o es mucho más leve que en olas anteriores? ¿Y se puede considerar esto ya una cuarta ola que empieza en estas zonas? Hablo de la sierra porque es la zona que me compete, pero me hago extensiva todas las nuevas restricciones. ¿Se puede hablar ya de cuarta ola? Realmente lo que estamos observando es un ligero incremento de tendencia y en estos municipios, fundamentalmente, se produce en edades que corresponden a edad activa, es decir, entre los 45 y 62 años aproximadamente, con proporciones en el acúmulo de casos, en la transmisión y en el contagio de casos superior a lo que es la media de la Comunidad de Madrid, con una tendencia marcada al creciente, con una tendencia ascendente. Esto es fundamental a la hora de tomar la decisión, no solamente el número de casos que existen y, por tanto, las incidencias acumuladas a 7 y 14 días, sino la tendencia, el riesgo que hay de continuar aumentando esta incidencia acumulada. Cuarta ola, realmente estamos observando, estamos ahora mismo monitorizando lo que es un ligero crecimiento de los casos y adoptando las medidas allá donde se está produciendo ese aumento de la transmisión y donde la tendencia es marcadamente ascendente. Muy bien, continuamos con Isabel Valdés, del diario El País. Hola, buenos días. Quería preguntarles por la vacunación. Quería saber si tienen alguna estimación sobre qué porcentaje de población puede estar vacunada a final de abril y también quería saber si, aparte del WeThink, el Zendal y el Wanda, no tienen previsto activar otros puntos de vacunación masiva, quizás dentro de la capital y con qué recursos humanos plantean hacer esto, es decir, si van a hacer más contrataciones, si se prevé horas extras, turnos dobles, ese tipo de cuestiones logísticas. Gracias. Bien, muchas gracias. Bien, en cuanto al porcentaje de personas vacunadas a final de abril, bueno, lógicamente está condicionado a la recepción de vacunas. Evidentemente, nosotros vamos a administrar todas las vacunas que recibamos, pero, bueno, por ahora vamos, las noticias que va diciendo el ministerio, yo digo, por la experiencia vivida en estos tres meses. Habitualmente, siempre se reciben menos vacunas de las que en planificación ellos nos dicen que vamos a recibir, pero ahí sería difícil hacer una estimación, puesto que no sabemos exactamente cuántas vacunas vamos a saber, lo que vamos a recibir de aquí a final de abril. En cualquier caso, nosotros, insisto, que vamos a vacunar todas las que recibamos, y, bueno, siempre con esa programación, siempre con los stocks de seguridad, de segundas dosis, de estar preparado por si hubiese cualquier contingencia, y ahí no puedo dar exactamente la cifra. Sí que parece, por lo que va anunciando el Gobierno, que las cifras de vacunas que vamos a recibir van a ser mayores que las que hemos recibido hasta ahora, tanto de Pfizer como de Moderna como de AstraZeneca y parece que también las de Janssen. Yo espero que el porcentaje sea mucho mayor a final de abril, pero siempre que se cumpla esa recepción de vacunas para poder administrarlo. Y en cuanto a la ampliación del número de puntos de vacunación masiva, lógicamente la Comunidad de Madrid estará preparada para utilizar todo su potencial a la hora de administrar estas vacunas. Empezamos con Wicink a finales de la semana que viene y, lógicamente, estamos pensando más emplazamientos para continuar aumentando esa capacidad de vacunación, insisto, siempre condicionada a esa llegada de vacunas y, sobre todo, pues para que podamos ir creciendo en vacunados cada día más. En cuanto a cada uno de los centros de cómo se van a ir desarrollando, pues hay diversas fórmulas. Nosotros podemos establecer con persona que de carácter voluntario quiera ir, ya tenemos también con enfermeras jubiladas que se han ofrecido a poder hacerlo. Bueno, hay varias, digamos, situaciones donde podemos conseguir personal para realizar esas vacunaciones y, lógicamente, trataremos de llegar al máximo y siempre adaptándonos a esa recepción de vacunas. Nosotros, en vista de ese posible aumento de vacunas para las próximas semanas, ponemos en marzo a Wicink, pero insisto que tenemos nuestra planificación, tenemos contemplados varios puntos en distintos localizaciones de nuestra región para seguir aumentando, puesto que es nuestra prioridad absoluta, es vacunar, vacunar y vacunar, siempre sin dejar de lado la parte epidemiológica asistencial, pero eso es nuestro objetivo máximo en estos momentos, que es inmunizar al mayor grado de madrileños posible. Muy bien, continuamos con Marta Belverde, del diario El Mundo. Sí, sí, perdón, que no se me desactivaba. Buenos días a todos. Quería preguntar, en la semana pasada nos dijeron que no habían apreciado un porcentaje significativo de rechazo por parte de personas convocadas para ser vacunadas con AstraZeneca. Quería saber si la situación sigue siendo así o ha cambiado. Y luego, respecto a posibles cierres perimetrales en los siguientes fines de semana de abril y el Puente de Mayo, quería saber si ya han hablado con Sanidad sobre qué intención tienen respecto a esta posibilidad de que siga habiendo cierres perimetrales y si no han hablado todavía con ellos, qué sensación tienen ustedes, qué es lo que podría pasar en los próximos fines de semana. Muchas gracias. Bien, con respecto a la primera pregunta sobre rechazo de AstraZeneca, tengo que decir, y además yo creo que celebramos que es una buena noticia, que en las citaciones que estamos realizando para personas entre 60 y 65 años, la respuesta está siendo magnífica en cuanto hay poquísimos rechazos. Es más, a veces se produce personas, nosotros el método que tenemos para citar, se les envía un SMS, hay que confirmar esa citación y hay veces que personas con esa citación sin confirmar también se presentan para la vacunación. Y de hecho, bueno, tienen los resultados tanto de Hospital Enfermería Isabel Zendal como de Wanda Metropolitano. La verdad es que la respuesta está siendo magnífica y con un porcentaje altísimo con respecto a la vacuna de AstraZeneca, algo que tengo que reconocer que no había ocurrido en anteriores ocasiones con otros grupos distintos. Y bueno, yo creo que esa es la buena noticia, que siguen acudiendo de manera masiva a vacunarse, que es lo importante. Y con respecto a los cierres perimetrales, no se ha hablado en Consejo Interterritorial sobre si se va a prolongar esos cierres perimetrales o no. Pero yo sí que, ya lo he dicho en mi anterior intervención, los cierres perimetrales, dada la situación en cuanto a la densidad de población que tiene nuestra región, siempre va con resultados peores de la situación anterior a ese cierre perimetral. Lo hemos comunicado así en las reuniones más técnicas en la Comisión de Salud Pública, en las que tiene la doctora Andradas o las que tiene el propio doctor Zapatero con la secretaria de Estado y yo personalmente en el Consejo Interterritorial. Nosotros, esa decisión de no perimetral Madrid es una decisión con medidas estrictamente y puramente técnicas, porque nosotros detectamos que cuando se produce ese cierre perimetral en Madrid siempre la tendencia cambia, o bien coge o en ascenso o se desacelera el decrecimiento y por eso es algo que nosotros vamos a seguir insistiendo porque tenemos que buscar qué es lo mejor para reducir el número de contagios con las consecuencias que ello tiene. Gracias. Muy bien, pues parece que ya no hay más preguntas. Son ahora mismo las 11 y 26 y hasta aquí la rueda de prensa. Muchas gracias al consejero, al viceconsejero y a la directora general, como siempre también a todo el equipo técnico de Madrid Digital y a los compañeros que nos habéis seguido este ratito. Muy buen fin de semana. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.